¿Qué querés? ¿Lo chavo? Aquellos dos. Esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Aquel. Está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo.